Roban más de 800 mil pesos en una gasolinera de la colonia Agustín Yáñez de Guadalajara. Guardia Nocturna Cuantioso robo a una gasolinera se perpetró esta mañana en el cruce de la calle Irán y la avenida Gigantes en la colonia Agustín Yáñez de Guadalajara, lugar a donde presuntamente llegaron dos sujetos armados y tras amagar al gerente cuando llegaba a la gasolinera, se apodaron aproximadamente 800 mil pesos. Oficiales de la Policía Municipal llegaron varios minutos después del robo, pero los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien caía en contradicciones al ser cuestionado. Buen día, recibimos un reporte de robo con violencia a una gasolinera aquí en este cruce, al arriba de la unidad se entrevistan con el gerente, el cual menciona al ir ingresando a sus oficinas, los sujetos se le acercan, le mencionan que traen un arma, ya una vez adentro le dice que abran la caja fuerte, lo que esta persona excede, ya es un monto aproximado entre 700 y 800 mil pesos en efectivo. De momento, ya en la entrevista con varios empleados y con testigos, hay algunas contradicciones entre las versiones, aparentemente habían visto a las personas afuera y no hicieron el llamado 911, por lo cual ya con toda esta información se le está dando la noticia criminal al Ministerio Público, para que haga las investigaciones correspondientes. Mencionan además que los ampones tras cometer el robo, huyeron a bordo de un vehículo en color blanco que se encontraba estacionado en la gasolinera. Personal de la Fiscalía del Estado por su parte y personal de la Inteligencia Policíaca del Municipio de Guadalajara, ya realizan las pesquisas correspondientes, así como la intervención de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna